Impulso Empresarial, la voz de los empresarios santandereanos. Alaska Petlan es una empresa de ropa para mascotas. Hacemos ropa a la medida de tu mascota. Nuestras prendas son hechas por mujeres amas de casa. Para nosotros es muy importante que mujeres que están emprendiendo también puedan, digamos, desarrollar nuestras prendas. El primer componente es el amor. Nosotros hacemos prendas con mucho amor para nuestras mascotas. Nuestros productos no le van a dar alergia a tu mascota. Tenemos las mejores prendas para, por ejemplo, una lluvia. Tenemos impermeables. Tenemos chaquetas. Tenemos también, por ejemplo, playeras. En el programa de Ruta F nos apreció muy bueno. Nos están ayudando mucho a mejorar nuestros canales de atención. Más que todo Instagram, mejorar, digamos, que la tienda y a enfocarnos hacia nuestro cliente mucho más. Ven a Alaska Petlan para brindarte la mejor asesoría para que tu mascota siempre sea el centro de atención. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.